La madrileña Inés Manzano del equipo de Pablo Alborán se ha convertido en la ganadora de la voz 2021 tras una gala final de infarto y de muchas emociones. La voz ya tiene ganadora, Inés Manzano. La madrileña, de 20 años, se ha convertido en la voz más importante del país de mano de Pablo Alborán. Todos los coaches quisieron hacerse con su talento para sus equipos en las audiciones pero ella decidió recorrer este camino junto al malagueño y ha alcanzado la gloria interpretando temazos como One and Only y Milian y Irshago de Adele. Inés Manzano se ha enfrentado en la gran final del talent show Carlos Ángel Valdés, Karina Paseán y Julio Benavente con los que ha actuado antes de que Eva González haya comunicado que es la ganadora de la voz 2021. No tengo más palabras que gracias, ha dicho Inés, al borde de las lágrimas. Pablo Alborán ha hablado por ella, el hecho de tener la oportunidad de mostrar su magia es un regalo, ha comentado Alborán tras conocerse la decisión del público. Para Pablo Alborán también ha sido toda una victoria, ya que se ha estrenado como coach de la voz por todo lo alto y ha ganado la batalla a sus compañeros, Malú, Luis Fonsi y Alejandro Sanz. Este último ha celebrado su cumpleaños en el programa y se ha llevado una enorme sorpresa en directo. Inés Manzano era una de las concursantes de la voz 2021 a más jóvenes pero ha dejado a los coachees impactados con su enorme talento. Y no solo a los coachees también al público que la ha elegido a ella como la ganadora del talent.